La falta de gol y la inconsistencia mostrada en el inicio del torneo ya le empieza a preocupar a los Tigres. Así lo hizo ver Guido Pizarro. Sin embargo, el mediocampista manifestó que es solo una racha pasajera, asegurando que el plantel está consciente de que deberán reinventarse y afinar la brújula que los lleve a mejores derroteros. Sabemos y somos conscientes que no hemos estado acertados ahí en la última parte de la cancha, pero bueno, sabemos que tenemos calidad y trabajo para sacar adelante. También siento que hay que darle importancia también al funcionamiento y para llegar con más claridad a la gente ofensiva esas chances. Y bueno, ojalá que el fin de semana se pueda haber reflejado la mejora o el trabajo que venimos haciendo. No, creo que en todos estos años los equipos nos han estudiado y hemos tratado de tener variantes tanto a la ofensiva como a la defensiva y creo que eso no sería un problema. En realidad también hay que levantar el nivel individualmente para que lo colectivo se vea beneficiado y partiendo de esa base. Ojalá que, como dije, elevemos todo el nivel y después el equipo logre un buen funcionamiento para sacar el resultado que queremos. Sí, la verdad que todos tenemos confianza en todos los compañeros y seguramente esto será cuestión de este momento. Como dije, seguramente hay que trabajar muchos aspectos para seguir creciendo, para seguir mejorando, prestarle atención a esos puntos, pero seguimos confiando prácticamente en todos los que estamos acá, en la estructura de equipo, en la idea que tenemos como equipo y no tengo duda que va a llegar el gol. Ya sabemos que el inicio no fue el que todos queríamos, el que todos esperábamos, pero bueno, ahora el fin de semana tenemos una gran oportunidad para, como dije, tratar de buscar una mejora en el funcionamiento y a partir de ahí lograr el triunfo que es lo que queremos.